Música Otra vez me toca, yo como si nada, me dispongo a hacerlo y de nuevo siento, miradas clavadas, yo sigo a lo mío, pero en mis oídos, hay lenguas fiparinas que hacen que se revuelvan mis cinco sentidos. No tendrá dos idios que se ha creído Eda, aquí en medio de la calle, valiente sin vergüenza, será una cualquiera, no tiene conciencia, le gusta exigirse y que todo lo vea. Música Repito sin pensarlo, donde mi hielo hago, no tengo que esconderme si ves un insulto, también un regalo, en cuanto me lo pidan, otra vez se lo entrego, ya sea en pleno parque, en una terraza cualquiera o en el parlamento. Música En mi cuerpo y en mis ideales, ahí mando yo, reivindico un cabrillo, un amor más bendito, un luchador es lo necesito, y si a usted le molesta, yo si los reivindico, carrete de manda, a mi me da más miedo, aquellos canetos al verlo se espantan. Música 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 Música